La Contraloría General de la República verifica los argumentos que tuvo el Fondo de Mitigación de Emergencias en la propuesta del crédito a Avianca. Edgar Ramírez nos amplía la información. La tormenta que generó el anuncio del crédito para la aerolínea Avianca no para. Ahora el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, deberá comparecer ante la Contraloría General. Ha citado al Comité de Administración del FOME a la superintendencia financiera para conocer las condiciones y criterios en el otorgamiento de un crédito por 370 millones de dólares para la aerolínea Avianca. Préstamo que genera grandes incógnitas y que el ente de control espera a que sean resueltas. Asimismo, conocer las garantías dispuestas por el Gobierno Nacional para el otorgamiento de un crédito de esta naturaleza. El polémico crédito fue defendido por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien afirma que si desaparece Avianca, la conectividad del país sería gravemente afectada. La aerolínea de bajo costo que hoy están en el país no tendrían cómo cubrir de manera inmediata los vuelos domésticos que surgirían del vacío de Avianca. Un generoso auxilio que para muchos colombianos no favorece la economía del país. Cabe señalar que de acuerdo al decreto legislativo realizado por el FOME, los recursos que se tomen del Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales deberán ser destinados para ayudar a las personas más necesitadas y no para otros fines, sobre todo cuando una empresa se declara en quiebra. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.